En estos momentos, diferentes medios de comunicación aseguran que el presidente de puesto de Honduras, Manuel Zelaya, se encuentra en Tegucigalpa, mientras el gobierno de facto niega tajantemente que el derrocado mandatario se encuentra en su territorio. Recordemos que hace unas horas, el titular de Miraflores, Hugo Chávez, hizo un contacto telefónico con Zelaya, quien le señaló que se encontraba en la sede de las Naciones Unidas de ese país centroamericano, información que fue desmentida por esa organización minutos después. Posteriormente, Manuel Zelaya dijo también vía telefónica con un televisivo que se encuentra en la embajada de Brasil. Escuchemos las declaraciones de Roberto Micheletti, el presidente de facto hondureño. que está preparada una policía que está lista, hemos tenido información desde la mañana que esto iba a suceder y desgraciadamente pues ya se están planteando estas cosas como deben de plantearse. Nosotros tenemos que tener seriedad. Un chabacán, un chabacán, un... En este sentido, pues yo quiero decirle a ustedes que no hay absolutamente nada de cierto en lo que ellos están transmitiendo en este momento para el pueblo y para el mundo entero. Venga amigos, sigan con nuestra programación. Estaremos con ustedes cuando sea necesario.